Muy bien, muy bien, este, eh, André, muy bien, muy bien, perfect, ok, perfect, thank you, thank you, thank you, ok, vamos a empezar con, eh, Camilo, Camilo, activa tu micrófono Good morning teacher, good morning, eh, Camilo, ok, Camilo, ahora vamos a ver, vamos a ver Camilo, vamos a ver What are you doing, ok, Camilo, como se dice, tocando la guitarra, como se dice guitarra, guitarra en inglés, guitarra Guitarra, guitarra, se dice guitarra, solamente guitarra, guitarra se dice guitarra, 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 ok, repite después de mí, guitarra Guitarra, 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 ok, ahora Ahora, Camilo, eh, por ejemplo, yo te pregunto, what are you doing, what are you doing, ok, what are you doing, repite después de mí, what are you doing, Camilo, activa tu micrófono, activa tu micrófono Camilo, no lo apagues, no lo apagues Ok, eh, ahora Camilo, por ejemplo, eh, tú estás tocando la guitarra, ¿cómo sería estoy tocando la guitarra? Sería, I am playing, playing the guitarra, I am playing the guitarra I am playing the guitarra, that's correct, muy bien, ahora yo te pregunto, where are you, where are you, donde estás tú ahora, where are you, for example, I am in my house, I am in my house, where are you Camilo? I am in my house Muy bien, very good, very good, Camilo, ok, thank you so much, desactiva tu micrófono Camilo Thank you Desactiva tu micrófono, muy bien, ok, ahora vamos con, eh, quién sigue, quién sigue Eh, vamos a ver, vamos a ver, oh, vamos a ver con Cristian Cristian, my friend, activa tu micrófono No, activa tu micrófono Cristian Good morning Cristian, good morning, ok Eh, a ver, contigo vamos a hacer, a ver, vamos a ver este, este tema Oh, en internet está demasiado lento A ver, da un momento Cristian, da un momento, da un momento, por favor Las redes están cargadas Sí, a ver, da un momento, un momento Cristian, un momento Las redes, las granditas redes Sí Es un poco difícil, pero no es imposible Ok, vamos a ver, vamos a ver Esto Wow, wow, está muy lento Ok, te pregunto a ti Cristian Activa tu micrófono, mi hijo, activa tu micrófono Ok Eh, Cristian, a ver Eh, vamos a ver lo del audio, ok Vamos a ver lo del audio Ok, perfecto Cristian, ¿cómo se dice salón de música? ¿Te acuerdas cómo se dice salón de música? O no, si no te acuerdas Music room Muy bien, music room, music room, perfecto Imaginemos que tú estás en el salón de música Y yo te pregunto, where are you? Where are you? Activa tu micrófono, hijo, activa tu micrófono Ok Activa tu micrófono, Cristian Yo te pregunto, where are you? ¿Cómo lo dirías? In the music room Yes, I am, ¿no? I am No te olvides el I am I am Yo estoy I am in the music room En el salón de música I am in the music room I am in the music room Perfecto Ok Eh, por ejemplo Eh, imaginemos que ¿Qué haces ahí? What are you doing? Por ejemplo What are you doing? What are you doing? ¿Qué podrías hacer ahí en el salón de música? Por ejemplo Tú puedes, este Tocar un saxofón Imaginemos ¿Cómo se dice tocar? Por ejemplo Tocar guitarra Tocar saxofón Eh, instrumento Se dice playing ¿Ok? También se dice playing Te dice play soccer también Pero tocar También se dice playing Por ejemplo Tú puedes decir I am playing I am playing The saxophone I am playing The saxophone I am playing The saxophone ¿Ok? Saxophone Saxophone es Este instrumento Saxophone Para tocar Grande ¿Ok? Te pregunto a ti Christian What are you doing In the music room? I am playing The piano I am playing The piano Ok Perfect I am playing The piano Muy bien Perfect Christian Thank you so much Thank you so much Ok Ok chicos Eh Christian Perfecto Daniela Daniela Isabel Activa tu micrófono Daniela Good morning Daniela ¿Tú eres nueva O has estado En mi clase Daniela Daniela ¿Escuchas? Ya he estado Ah ok ok Ya he estado Ah ok Creo que la foto ¿no? Es que la foto Pero que veo Pero no hay problema No hay problema Eh Daniela A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Déjame ver Daniela Nativos Ok Ok Ahora Vamos a ver Como se dice Reciclando Reciclando Ok Reciclando Yo estoy reciclando Botellas Algo así A ver Esto es algo nuevo ¿No? Para más o menos Introducirlos al Al siguiente tema Que va a ser Para la siguiente clase Siguiente semana Ok Por ejemplo Reciclando Botellas Ok Vamos a ver Por ejemplo Imaginemos que tú estás trabajando en Greenpeace Ok Greenpeace Greenpeace es una asociación Para el cuidado del medio ambiente Ok Greenpeace Yo te pregunto What are you doing? Y tú me tenés que responder I am recycling 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 I am recycling Eh I don't know Papers Ok Papers Más fácil Papers Ok I am recycling 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 Papers Activa tu micrófono Candela Ok I am Recycling 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 Papers Recycling 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 Ya está bien El cycling muy bien Pero Re es Recycling Recycling Re 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 Cycling Muy bien Perfect That's correct Ok Es I am Recycling Papers What are you doing Daniela? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Daniela I am Recycling 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 Papers 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 Ok ¿Qué dice ahí? Yo estoy reciclando Papeles I am Recycling Papers Recycling Papers Muy bien Daniela Una última pregunta Para ti Más fácil Where are you? Where Are You? ¿Dónde Estás tú? Where are you? Where are you? Activa tu micrófono Daniela I am I am Home So It Muy bien Es otra manera De decirlo Muy bien I am At home Tal vez puede ser I am At home I am At home Muy bien Puede ser I am In my house Pero también puede ser I am At home Muy bien Perfect Ok Muy bien Daniela Thank you so much Thank you Dana Cristina Dana Cristina Dana Activa tu micrófono Dana Ok Dana ¿Dana? ¿Dana? Dana ¿Dana? 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 ¿Dana estás ahí? Ok ¿Dana? ¿Dana? ¿Escuchas? ¿Dana? Ok Vamos a pasar A otro Alonito Bueno No responde Dana Ok Vamos a Empezar con Heidi Heidi Activa tu micrófono Hija Sí Teacher Yes Heidi Good morning Good morning Teacher La voy a compartir Pantalla Chicos Ok Mantén Un micrófono Prendido Heidi Por favor Mantén Tu micrófono Prendido Ok Vamos a ver El review Que he hecho acá Ok Ok Vamos a hacer Un review Ok Chicos Vamos a hacer Un review El día de hoy Ok Ok Perfecto Vamos a hacer Esto Ok Dana Heidi ¿Te acuerdas Los meses del año? ¿Los meses del año? Yes Ok Repite después de mí January January April April July Eeeh Ok No no Vamos a ver Vamos a ver De nuevo January January February February March March April April May May June July 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 August August October 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 November November December 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 Ok Por ejemplo Tú puedes decir My birthday Repite después de mí My My Birthday Birthday Is Is In In March March Ok My birthday Is In March Ok Ok Recuerda siempre El is ¿No? Is Y después viene El in Is Luego el in My birthday Is In March Ok ¿Cuál es tu cumpleaños? When is your birthday? Hedy My March Birthday Birthday Is Is In March 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 Muy bien Very good, Heidi Desactivate el micrófono, hija Muy bien Thank you so much Ahora vamos con Iyari Vamos con Iyari 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 Activa el micrófono, Iyari Iyari Yes, profe Yes, Iyari, good morning Good morning Okay Iyari, can you remember these topics? Abilities ¿Te acuerdas? El I can, I can't I can and can't Remember? Yes No te preocupes, okay Por ejemplo, dime las cosas Que tú puedes hacer Las cosas Cosas que tú puedes hacer Dime Habilidades que tengas Dime las habilidades que tengas En español, dime en español No es el problema En español, dime Las habilidades que tengas Habilidades que tengas Dime Natación Dime Dime Natación ¿Te gusta cantar? Natación Natación Me gusta natación Muy bien, muy bien Natación Vamos a abrir un poco El notebook ¿Qué más te gusta hacer? ¿Qué más te gusta hacer? Hacer Manualidades Drawing ¿Te gusta hacer drawing? Drawing ¿Dibujar? ¿Te gusta dibujar? No Manualidades Manualidades Es como hacer una cosa nueva Ok, ok I can't Make Manualidades Ok, muy bien Vamos a ver ¿Y qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Todavía te es difícil hacer ¿Qué no puedes hacer? Pregúntame Dime, dime Perdón Dime ¿Qué no puedes hacer? ¿No puedes dibujar? Cocinar Cocinar Muy bien Perfecto Ok Ahora Por ejemplo Si tú me dices ¿Puedes nadar? ¿Puedes nadar? Tú debes decir I can Otro vez que es más grande Para que lo veas Ok Formato Un momento Un momento Vamos a Ver esto Veintiocho 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 es ok Ahí está Ok I Can Swing I can Swing Me pide después de mí I can Swing I can Swing I can Swing Yo puedo nadar I can Swing Can Significa puedo I can Swing I can Swing Ok I can Swing Ok Por ejemplo Manualidades Origamis ¿Sabes hacer origamis? Origamis Origamis Yes Ok I can I can Make Origamis I can Make Origami I can Make Origamis Repite después de mí I can Make Ok Make Origami Origami Ok I can Make Muy bien Yo puedo hacer ¿No? Yo puedo hacer Make Is hacer Make Ok Ahora tú me dices Que no puedes cocinar ¿No? I can't Cook No puedo cocinar I can't Cook Repite Después de mí I can't Cook I I I Can 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 Cook 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 I Can Cook I Can Cook Cook I Can Cook 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 I Can Cook I Can I Can Cook Muy bien Perfect No puedo cocinar ¿No? I Can Cook Muy bien Muy bien Es Dear Yari Ok Vamos con Desactiva tu micrófono Hija Ok Ok Dada Don't worry Don't worry Eh Heidi Yari Joaquin Joaquin Marcelo Joaquin Marcelo Activa tu micrófono Good morning Good morning Ok Ok Vamos a ver esto A ver Good morning Marcelo ¿Tú te acuerdas del verbo Can Y can't? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Sí Ok Dime una habilidad que tú puedes hacer Algo que tú puedes hacer I Can Ok Dance Ok I can dance Muy bien Yo puedo danzar Bailar Muy bien I can dance Ok Muy bien Joaquin Joaquin can dance Ok Muy bien Muy bien Muy bien Joaquin can dance Ok ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer Joaquin? I I Can Take I can dance Tú puedes saltar Jam Jam Muy bien I can Jam Yo puedo saltar Tú puedes saltar I can Jam Ok Y ahora dime Cosas que no puedes hacer Dime Una cosa que no puedes hacer Con can't I can I Can't Sing Tú no puedes I can't I can't Sing I can't Sing No puede cantar Muy bien Ahora este Joaquin Vamos a ver esto ¿Te acuerdas de estas preguntas? Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver Por ejemplo Acá ves lo que es el mostrativo What is that And what are those Ok Por ejemplo Por ejemplo Ahora sí Por ejemplo Imaginemos que A ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Acá Yo no necesito Mostrar pantalla Más que todo esto Visual Ok Este tema es visual Ok Joaquin Por ejemplo What is it? 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 ¿Lo puede ver? ¿Puede ver? What Is it? What That is What is it? What is it? Pencil That's correct Muy bien Very good ¿Ok? Yo te pregunto siempre ¿No? What is it? What is it? What is it? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Ok? Repite después de mí What What is it? What is it? What is it? What is it? It It is a pencil It is a pencil ¿Lo escribo? It is a pencil It is a pencil Muy bien Very good ¿Ok? Ahora Por ejemplo Yo te respondo Por ejemplo Imaginemos que Está lejos Imaginemos que El lápiz Está lejos ¿No? ¿Te acuerdan cuando estaba lejos? Era that What is that? What is that? What is that? ¿Ok? What is that? ¿Ok? Y yo digo That is a pencil That is a pencil Ese es un lápiz Pero cuando está lejos ¿No? El lápiz está lejos That ¿Ok? Yo te pregunto a ti Joaquín Joaquín What is that? What is that? That is a pencil Very good Good job Joaquín ¿Ok? Muy bien Joaquín Thank you so much Desactiva tu micrófono Desactiva tu micrófono Empezamos con Liam Liam, activa tu micrófono Activa tu micrófono Liam Ok Liam, Liam Liam, Yarep, Oyo, Spinoza Liam, ¿Cómo estás? Hello, good morning Liam Can you speak? Liam, can you speak? I can... Pero si Liam no tiene... Liam no tiene micrófono Ok Liam, I can't hear you Este también lo pueden aprender ustedes chicos Cuando no escuchan a alguien Ustedes pueden decir I can't I can't hear you No te escucho I can't I can't hear you No te escucho ¿Ok? Es I can't Pero Liam Tú sí me puedes escuchar I can't hear you Muy bien Liam, por ejemplo ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas? Tajador en inglés Tajador Tajador en inglés ¿Ok? ¿Qué es Tajador en inglés? Tajador es... Sharpener ¿Ok? Repite después de mí Sharpener Yo sé que no tienes audio Pero igual repite después de mí Sharpener A ver, un buen momento O sea, sounds Un momento, un momento Cierra la puerta por favor Cierra la puerta Ok guys Ahora sí ¿Ok? Vamos a ver Sharpener 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 ¿Te lo voy a escribir? Sharpener 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 Por ejemplo, yo te digo What is it? What is this? Yo te escribo así What is this? What is this? Recuerda cuando te pregunto con this Es cuando estás cerquita Estás cerca a mí What is this? ¿Tú cómo me responderías? ¿Sería That is a sharpener O sería This is a sharpener ¿Cuál sería? That is a sharpener O This Is a sharpener ¿Cómo lo escribirías, Liam? ¿Sería That Is A sharpener O sería This Is a sharpener ¿Cómo sería, chicos? Ok, ok Muy bien Muy bien Pero Chicos, chicos Chicos, yo estoy grabando la clase No se preocupen Yo tengo un programa que estoy grabando la clase Voy a subir la clase anterior Y esta No se preocupen Ok Chicos Ok Is that this? Cuando yo te pregunto, Liam Liam Cuando yo te pregunto What is this? Yo te pregunto What is this? Es que está cerca mío Tú tienes que responderme This Is A sharpener This Is A sharpener Is this a sharpener O muy bien Muy bien Tu pregunta también está bien Is this a sharpener Yes It is Respondiendo a tu pregunta Que me dijiste Is this a sharpener Yes It is Pero recuerda a sharpener Si escribe así Sharpener Sharpener Ok Muy bien, Liam Perfecto Muy bien Veo que sí You are smart Ok Smart Intelligent Ok Ok Empezamos con Lucas 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 Adriano Lucas Adriano Activa tu micrófono, Lucas Good morning Good morning Good morning, Lucas Ok A ver, Lucas Lucas Vamos a ver Ok Por ejemplo Ok, contigo una pregunta con What is this And Empezamos con el otro Ok Por ejemplo Lucas Escucha muy bien Listen to me Ok Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver algo acá Ok Ok Por ejemplo acá tengo dos manzanas Two apples Ok Apples Vamos a ver Y Imaginemos que las manzanas están cerca a mí Cerca a mí Están juntitos Ok Cuando era plural Cuando era lejos Era dos Cuando es cerca This Dos This Le voy a escribir para que se acuerden Ok Dos es cuando está lejos Y this es cuando está cerca Ok Y yo te pregunto esto Por ejemplo What Ok What Arts Ok What are those Ok No What are these Sorry What are These Ok What are these Lucas What are these What are these ¿Qué son estos? These are Apples Perfect That's correct Good job These are apples These are apples These are apples Muy bien Very good Very good Ahora empezamos Con Ok School places Ok School places Eh ¿Cómo se dice gimnasio en inglés? Lucas Dime Gymnasio Gym Gym Ok Gym Muy bien Eh ¿Cómo se dice? Eh Un salón de clases en inglés Salón de clases Salón de clases Lucas Salón de clases Classroom Classroom Salón de clases Classroom 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 Muy bien Perfect Ahora ¿Cómo se dice? A ver Eh Esto es para recordar a Lucas No es una No es una prueba ¿Ok? Solamente es para Es una práctica ¿Ok? Eh ¿Cómo se dice? Eh Patio de juego Donde Donde se van a jugar El patio Se dice Playground 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 Muy bien Muy bien Ahora Yo te pregunto ¿Cómo se dice? Eh Salón de ciencias Salón de ciencias ¿Te acuerdas? Science 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 Rune Science Rune Science Rune Science Rune ¿Ok? Very good ¿Ok? Ahora Bueno Eh Lucas Thank you so much Muy bien Muy bien Muy bien Thank you for your participation ¿Ok? Muchas gracias Thanks teacher Thank you Lucas Mateo Vamos con Lucas Mateo ¿Ok? Lucas Mateo Activa tu micrófono Lucas Mateo ¿Ok? Lucas Muy bien Lucas Eh Lucas Eh A ver Let me check Eh Lucas ¿Cómo se dice En Salón de arte? El salón de arte Se dice Art Rune ¿Ok? Es algo nuevo para ustedes Art Rune Repete Después de mí Art Art Rune Rune Perfecto Imaginemos que estás pintando Yo te pregunto What are you doing? What are you doing? ¿Ok? Por ejemplo Imaginemos que yo estoy En el salón de arte Art Rune ¿Ok? Yo digo Escucha muy bien Lucas Lucas Mateo Ay 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 I Am Painting 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 Dibujando Painting Painting Ok I am painting Nada más Paint nada más Lo estoy dibujando ¿No? I am painting Ok I am painting Ok I am Painting Painting Ok Eh Lucas What are you doing What are you doing In the art Rune I I I Am I am Painting I am painting Solamente I am painting I am painting Lo estoy dibujando ¿No? Lo estoy pintando Lo estoy pintando Lo estoy pintando I am painting I am painting Ok Lucas Good job Ok Thank you so much Thank you Thank you Thank you Lucas Good job Miguel Miguel Fabricio Miguel Fabricio Miguel 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 Fabricio Ok Miguel Miguel Puedes activar tu micrófono Miguel Miguel Good morning Good morning Good morning Gabriel Eh Vamos a ver Sportsfield Eh ¿Te gusta jugar fútbol? Yes Ok Muy bien Muy bien Que bueno que te gusta jugar fútbol Y por ejemplo ¿Cómo se dice el lugar donde estás jugando fútbol? Ok Chicos Esto es para todos Sportsfield Ok Recuerden Sports Fields Sports Fields Campo Deportes Sports Fields Repite después de mí Sports 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 Fields Fields Ajá Sports Fields Sports Sports Fields Por ejemplo Estás Eh ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en ese lugar? En el campo de juego Tú juegas soccer ¿Cierto? Ok Yo te digo por ejemplo What are you doing? What are you doing? What are you doing? In the sports field Ok Y tú no me tienes que decir I am playing I am playing soccer I am playing soccer Ok Miguel What are you doing? I am playing soccer Ok Muy bien Perfect I am playing soccer What are you doing? Tú dices I am playing soccer Ok Muy bien Muy bien Miguel Thank you so much Muy bien Thank you Empezamos con Rafaela Rafaela Flores Ok Rafaela Se ha duplicado Rafaela Creo Hay dos A ver Rafaela Una de las Rafaelas Rafaela Flores Ok Good morning teacher Good morning teacher Oh oh Y eco Eco Uh Rafaela Creo que tienes que desactivar Una de tus Eh Has entrado con dos Parece Has entrado con Con dos cuentas Puedes Puedes Prender tu micrófono Tacho Tacho Mmm Rafaela Mientras vas Vas este Eh De logeándote Porque has prendido dos Sale como un eco 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 Ok Raúl Raúl Arturo Raúl Can you speak? Ahí tienes tu micrófono hijo Puedes hablar Good morning Raúl Arturo Raúl Arturo Can you hear me? Raúl Raúl Can you hear me? Ok Vamos a empezar con Cahoot Ok Cahoot 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 Ok Vamos a empezar con Cahoot Ok Empezamos con El Cahoot Ok chicos ¿Quién quiere jugar Cahoot? A ver No Ok I am Yes I want I want Ya Ok 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 Chicos Bueno ya para Creo que Para tener tiempo Hay que Hay que jugar Cahoot Porque bueno No tengo mucho tiempo para Para Yo creo que esto está bien Las preguntas que he hecho Por favor chicos He hecho unas preguntas Ok 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 Don't worry Ah ya Tenemos hasta las 8.55 55 Ah Dios Vamos a ver Ok Ok guys Vamos a jugar Todavía no vamos a jugar Voy a mostrar el pin Ok Chicos Les voy a mostrar el pin Ok Esto Ok Chicos Pero ¿Quién no puede jugar Cahoot? A ver Chicos Chicos Disculpen 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 ¿Quién no puede jugar Cahoot? ¿Quién no puede jugar Cahoot? ¿Quién no puede? ¿Quién no puede jugar Cahoot? Ah Leyendo Leyendo Wedding es leyendo Wedding es leyendo 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 un libro Wedding a book Wedding a book Wedding a book Leyendo un libro Widen, leyendo Widen es leyendo Widen Widen, leyendo eso significa chicos, ¿quién no puede jugar cajuts? ¿quién no puede jugar cajuts, chicos? chicos ¿quién no puede jugar cajuts? Dana, ok, Dana, ¿quién más? ¿quién más no puede jugar cajuts? vale, espérame su lugar ¿quién no puede jugar cajuts? ¿quién no puede jugar cajuts? ¿quién no puede jugar cajuts, chicos? por favor Rafaela, Dana, Rafaela falta uno más que no puede jugar cajuts ¿quién no era? háganme recordar por favor, chicos André ¿pero André está ahí? sí, ¿no? André ok, perfecto Dana, Rafaela y André vamos a ver voy a convertir pantalla Dana, Rafaela y André ok, los tres no pueden jugar profesor 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 what happened? profesor, yo no por eso te voy a poner acá por eso ¿vas a participar? no, profesor yo ya estoy jugando voy a voy a jugar con con el celular de mi papá cajuts ah, ok, ok, ok ya, perfecto perfecto ok, entonces solamente sería Rafaela y Dana ¿no? Rafael y Dana ok, Rafaela voy a jugar por ustedes ustedes me escriben dicen dano ok, ok ustedes me me escriben chicos ok gracias 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 mi amigo ok vamos a ver ahora sí vamos a ver chicas Dana, Rafaela ustedes tienen que tienen que escribirme en el chat ok tienen que escribirme en el chat para poder jugar ok vamos a ver ok vamos a ver acá y lo ponemos acá chicos la conexión en estos este días es muy 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 chicos bueno ¿estás listo? copia en el pin yo voy a jugar con Jafaela y Dana ok ok I'd like to think it's how you lean on my shoulder And now I see myself with you I don't know Say you are But still you take my breath And still the things I know There you go Saving me From out of the cold I'm gonna try to breathe Falt is Falt is Falt is Falt is Falt is Falt is hay muchos chicos chicos ok empezamos empezamos ok one two three empezamos rafael adana ustedes me dicen la respuesta es en el chat ok en el chat no no hablan chicos solamente escriban en el chat que color es blue red orange o green ok ok chicos here we go who is she rafael adana escribiendo en el chat ok ya esta very good grandmother grandmother perfect that's correct ok ok number two it's true false he can play tennis he's tennis are you sure tennis red or blue ok oh very good he can play tennis very good ok 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 you know next we will read this straight uh o theme FALSE FALSE porque es G no es G, inclusive estaba mal escrito G, ok perfecto ok she can play the guitar she can she can play guitar FALSE o TRUE? she can FALSE TANLE 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 FALSE TANLE TANLE ¿saben por qué chicos? porque decía ella no puede tocar la guitarra she can play the guitar pero en imagen, si podía tocar así era FALSE si podía tocar she can play the guitar Continue continuo ok perfecto chicos esta peleadito ok ok waikano waikano ok CAM CAM es lo que es plásticos ok ok CAM ok no esto no valía no valía chicos no valía no se lo ocupa ok continuamos ahi no esto lo he hecho con plásticos no chicos no respondan esto no respondan esto no respondan no respondan esto es la profesora lo he hecho ok esto si responda esto si ¿cuál es? what have you take this? ok ok very good desert 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 muy bien ok ok esto si it is a spider 3 o false 3 o false right 2 ok 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 perfect very good ok it is a shark it is a shark es un tiburo shadow true or false true or false true or false very good false correct continue guys next ok what animal is it 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 Ok, B. Ok, continue. What animal sits? Ok, very good. Very good. Ok, it's an elephant. Ok. Elephants. Ok. 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 y la última pregunta ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿cuál sería? ¿qué están haciendo? ¿cuál es? ¿cuál es? ok, ok ok perfect they are they doing they are doing exercises perfect ok guys welcome congratulations we are in we are in first place hi welcome 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 you know welcome tell me tell me tell me welcome let me find other ok but let me think let me think no, no tenemos más tiempo a los 8.55 tienen otra clase parece 8.55 si, si hacemos otro cajú no vamos a hacer mucho tiempo chicos, eso sería todo chicos chicos, más bien recordarles chicos, atiendan muy bien chicos, chicos los audios ok y la tarea es importante, ok más que todo este audios, ok los audios también es importante y la tarea, los dos los dos son importantes, ok ok chicos, ya les envié el tutorial a los que no están chicos ya les envié el tutorial como enviar archivos fotos y audios, ok en el video que les he enviado el día de ayer les envié y también chicos, si pueden suscríbanse a mi canal porque ahí subo todo lo que es este las clases inclusive voy a subir este cositas que yo voy a hacer por ahí sobre algunos temas por ahí este ok profe eh, dime Rafaela dime ¿cómo se llama tu canal? ahhh, a ver les voy a este compartir un momento chicos, no, más que todo les voy a dar a mi canal para que vean las clases que yo hago, ok? ahí para que ustedes puedan este ya puedan este practicar ya, pero igual les voy a pasar nuevamente a ver un momento ahí van a ver todo lo que yo hago es todo lo que es eh, inglés pero vean lo que es más que todo este el que dice eh, segundo B tercero B tercero A eso, porque lo otro yo tengo aparte que es para adultos y ahí obviamente van a tener dificultades es más avanzado ok solamente vean lo que es este eh tercero A lo que dice A D tercero A más que todo eso porque lo otro es un poco más avanzado ok a ver un momento chicos, un momento un momento un momento ok, acá está ok un momento un momento un momento ok 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 perfecto les saluda el profesor Jonathan Marín Teacher Jonathan Marín ok este es mi canal ok obviamente ahí van a ver este todos los audios van a ver todos los videos que grabo acá ok listo ahí, ahí está ok chicos nos vemos cuídense ok eso sería todo Daxol and remember eh nos vemos la próxima semana chicos recuerden hacer la tarea por favor el audio y el homework ok audio homework y el homework ok me envían para poder calificarlos porque chicos este mes va a ser virtual la nota va a ser virtual ok y tenemos que poner creo a fines de mayo las notas ok ok chicos nos vemos cuídense bye bye take care bye bye guys bye bye cuídense bye teachers bye 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 cuídense take care guys bye 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 bye